7 de la noche, 35 minutos, momentos de hablar de economía, 314 billones de pesos, ese es el presupuesto general de la nación aprobado por el Senado de la República para el próximo año. Significa un incremento de 42 billones de pesos con respecto al que tenemos en este momento. Ha sido aprobado en su totalidad el presupuesto general de la nación. Con 66 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la nación para el 2021 por un total de 313,9 billones de pesos. Este presupuesto aprobado por esta plenaria del Senado garantiza los recursos hasta junio del 2021 de 3 millones de hogares que están en ingresos solidarios, que adicionalmente lleva a un programa que nació con 100 mil hogares, lo llevó a 2 millones de hogares, lo conocido como el de devolución del IVA. Durante esta plenaria se acordó elevar a 58.5 billones de pesos los recursos para la inversión. Además, se asignaron 349 mil millones de pesos al cuidado ambiental y plantar 180 millones de árboles. El presupuesto de la reactivación, un presupuesto que tiene el mayor incremento en inversión de los últimos 12 años, el mayor presupuesto para la educación en nuestro país, que va a tener la mayor inversión en vías terciarias. Sí, un tema que el director del DNP destacó como la finalización de una deuda histórica con el sector rural. Este presupuesto le entrega 650 mil millones de pesos en vías terciarias. Según el Gobierno Nacional, la asignación a inversión será un 35,7% superior a la de este año y estará liderada por proyectos de educación, inclusión social, agroambiente, vivienda y transporte. El presupuesto general de la Nación ya pasará entonces a sanción presidencial. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.